¿Qué es el proyecto de presupuesto para el sector agropecuario para el 2023? En el año 2022 el presupuesto fue de 55.789. La propuesta del Ejecutivo a la Cámara de Diputados es de 70.527 millones de pesos, donde sobresalen todos los programas que tienen que ver con el sector principalmente de granos y oleaginosas, donde vemos que el gobierno le está dedicando aumentos a producción para el bienestar, a precios de garantías. Y no se diga el programa de fertilizantes que pasa de 5.000 a 16.000 millones de pesos. En el caso del sector pecuario solamente vemos el programa para el tema del programa de abasto de leche para productores nacionales que pasa de 3.269 a 3.429 millones de pesos. El de leche de liconza de 1.287 a 1.369 millones. Pero ya no vemos programas para el financiamiento que es muy importante para el sector pecuario. El del seguro con todos los problemas del tema climático vemos con preocupación que no hay presupuesto. Pero también vemos que no hay presupuesto para el tema de innovación, tecnología, repoblamiento, que eran programas muy importantes. Consideramos que deben trabajar mucho las organizaciones pecuarias con sus diputados para ver de qué manera se puede reorientar y restablecer estos programas que son bienes públicos necesarios para el sector pecuario. Estos son los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.